Estamos de nuevo con mi compa Paco, sus amigos de Trebol Dorado Les enviamos esto, Cita con la Muerte, dice más o menos Marca la compa, foca Una cita con la Muerte, así lo tenía planeado Por calles de Mexicali, por allá fui balaseado Un cobarde traicionero, que me había plantado un cuatro Llegué y saludo de abrazo, después empezó la charla No sabía que esa persona había cambiado de plaza Mi cabeza tenía precios, y el señor quería cobrar a la La camioneta encendida, yo ya iba de salida Tralieron su guardaespaldas con la mente decidida El ver derramar mi sangre, no me tocaba ese día Cuando prendieron el fuego y la mecha bien no encendieron El cuatro no funcionó, pues les fracasó el intento Sin la pelota ventana, rebotó y esto fue cierto De la lava y de pescado, ven y te habían apodado En la peinaste primero, pues ahora estás enterrado Con mi gente no se mete, manos cortas fue vengado La venganza me hizo fuerte, la 38 me cuida Saludos para el güerito que siempre ha estado bien pila Mi cabeza es el voto, por si algún lado investiga El triunfante El triunfante Mi cabeza es el tú Mi cabeza es el tú Si te arbeitet, la 23 me lleva